¿Qué es el testamento? ¿Cómo funciona? Y el testamento es simplemente que tú dejes plasmada, en este caso en una escritura pública o en un documento, dejes plasmado qué es lo que tú quieres que pase en el momento de tu fallecimiento. Más que nada es sacar la cita y darte el tiempo y quererlo hacer, ¿no? Porque mucho de lo que mencionabas ahorita, que la resistencia de la gente es más bien en querer irlo a hacer. A veces no es ni siquiera el gasto, es darte el tiempo, darte la oportunidad de hacerlo y a veces hasta que en la misma plática te digan cómo quieres hasta dejar tus bienes, ¿no? Porque hay veces que tú estás enojado con un hijo y ya no le quieres dejar nada o con un sobrino o que este me trató mal y bueno, ahí viene todo este tema sentimental y humano. Fue una señora con una bolsita de gigante, fíjate, todavía ya ni existe eso, pero era una bolsa gigante. Imagínense los años que tenía con su bolsita. Y traía unas 15, 20 escrituras, pero la verdad es que la señora se veía muy, muy, muy humilde y hasta se fue y se sentó y nomás no decía para qué iba hasta que ya dije, pues vengo a hacer mi prestamento. Oye, ¿y pues de qué viene a hacer mi prestamento? ¿Qué es lo que usted tiene? Pues ya sacó su bolsita, ¿no? 25 escrituras. La señora tenía un montón de propiedades, pero no tenía hijos. Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast. Qué gusto verlos de nuevo en un episodio más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, bienvenidos sean todas y todos los que nos están escuchando y también viendo en este videopodcast. Qué gusto me da saludarlos de nuevo. Hoy en Personalísimo tenemos una entrevista muy interesante con el notario Javier Alejandro Macías Preciado, que nos viene a hablar justamente de este arranque del mes de septiembre, un mes muy importante en todo el país, el mes del testamento. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Y pues muy contento porque fíjate que es un tema que no decimos mucho, pero en el año 2003 se inició el mes del testamento, entonces ahorita estamos cumpliendo 20 años con este programa que se hizo a nivel nacional y pues tan ha funcionado que estamos cumpliendo 20 años. Excelente, saludos también a mis compañeros, Jessy Salinas, director editorial de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge, bienvenido. Y también saludos a mi querido Abraham Maciel, el mandamás de la Guardia Nocturna. ¿Cómo estás, mi querido? Con el gusto de saludarlos, bienvenido, notario. Muchas gracias. Bueno, pues vamos entrando en materia. Este tema del testamento, qué importante, esto nos ayuda a evitar problemas entre familiares, amigos o todos los que vayan a recibir los bienes para lograr acuerdo en la distribución y la repartición y evitar problemas cuando ya no estemos aquí. Exactamente. Fíjate que una de las grandes preguntas es precisamente esto de qué es el testamento, ¿no? O cómo funciona. Y el testamento es simplemente que tú dejes plasmada, en este caso en una escritura pública o en un documento, dejes plasmado qué es lo que tú quieres que pase en el momento de tu fallecimiento. O sea, no es algo que va a llevarse durante tu vida, no es algo que tenga validez ahorita en el momento en que tú lo haces, sino que es algo que empieza o tiene su función a partir de que la persona fallece. Es lo que tú quieres que pase cuando fallezcas. Pues muy importante este mes de septiembre, como lo dijiste, que ya son 20 años de, pues que a mucha gente también se espera hasta que llegue septiembre para poder hacer el testamento. Y bueno, la verdad, en algunos casos seguramente los ha alcanzado el tiempo, los ha rebasado y no llegan. Pero cuéntanos en qué consiste este mes, por qué es tan importante, no nada más por hablar del precio, sino hablar de la campaña y ese gran trabajo que hacen los notarios de todo el país, que están listos para recibir a toda la gente que no quiere dejar problemas. Pues mira, precisamente es una campaña que se hace a nivel nacional y aquí el notariado de Jalisco se pone todavía más de acuerdo para que puedan ir a todas las notarias del Estado a platicar con el notario, tener un acercamiento humano, digámoslo así, más que jurídico, para que te asesore qué es lo que quieres tú que pase con tus bienes o con algunas circunstancias que tú pases. Porque a veces es una manera, muchos tenemos miedo a hacer el testamento porque dice, oye, pues yo no me voy a morir, yo estoy muy joven, o es que siento que si lo hago, pues ya me voy a morir. No, no se trata de eso, muchas veces es un ejercicio para que tú pongas en orden tus cosas, tus ideas, tus bienes y entonces lo dejas plasmado y de hecho hay mucha, yo tengo clientes que cada año cambian su testamento, cada septiembre y dicen, oye, es que fíjese que se me olvidó esto o cambió mi idea, ahora ya tengo más bienes, ahora ya tengo más hijos o más nietos o más cosas, entonces cambia su testamento. Entonces, el hecho de que tú hagas un testamento no significa que eso es ya definitivo, o sea, como te mencionaba, el testamento opera en el momento en que tú falleces, es que lo puedes cambiar una, dos o cien veces y no pasa absolutamente nada. Javier, y cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos para ir y sacar un testamento? Bueno, mira, es un trámite sumamente sencillo, nada más tienes que ir con un notario público de la entidad, el que esté más cerca o el que le tengas confianza o el que te hayan recomendado, el que tú quieras, en el colegio de notarios también viene la página del colegio de notarios, tú te puedes meter ahí en el colegio de notarios del estado de Jalisco, ahí viene el directorio de todos los notarios del estado, a ver cuál es el que tiene más cercanos, sacas una cita, es ir con tu identificación y prácticamente con la idea de lo que tú quieres dejar, o cómo lo quieres hacer. Ese es el requisito, tener una identificación oficial, porque ahora para evitar este tipo de problemas y tener la identificación, ahora todas las personas que acuden a una notaría en Jalisco, principalmente en Jalisco, porque somos los pioneres de este programa, pasan por los biométricos, así como cuando tú vas al banco y pones los deditos para que sepan que si eres, igual aquí vas, vas a los biométricos, te toman también una foto y se dice, ¿sabes qué? Sí, sí es la persona que dice ser y entonces ya se empieza tu trámite. Pero la verdad es que es sumamente sencillo, más que nada es sacarla así, te darte el tiempo y quererlo hacer, ¿no? Porque mucho de lo que mencionamos ahorita, que la resistencia de la gente es más bien en querer irlo a hacer, a veces no es ni siquiera el gasto, es darte el tiempo o darte la oportunidad de hacerlo y a veces hasta que en la misma plática te digan cómo quieres hasta dejar tus bienes, ¿no? Porque hay veces que tú estás enojado con un hijo y ya no le quieres dejar nada o con un sobrino o que este me trató mal y bueno, ahí viene todo este tema sentimental y humano. Oye, Javier, ¿cómo ha evolucionado justamente la cultura en torno a esto? Yo hago una analogía muy práctica que es hacer tu testamento, es como ir a comprar tu paquete funerario. Nadie quiere comprar un paquete funerario porque piensa que se va a morir. Pero todo el mundo lo necesita. Pero todo el mundo lo necesitamos y justamente pues tiene el trasfondo igual, ¿no? Lo que es, me muero y no quiero dejar problemas. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, fíjate que hoy en la mañana en el Palacio de Gobierno, en el lanzamiento de esta campaña para el mes del testamento, el presidente del Colegio de Notarías mencionaba que el año pasado, por poner una cantidad, se hicieron 15 mil testamentos y que el año antepasado se hicieron 7 mil, ¿no? Y que este año se hicieron 30 mil. O sea, ha subido el 100% durante los últimos años. ¿Qué quiere decir? Pues que sí, estas campañas sí funcionan, que sí se está generando conciencia, que la gente sí ve que es un instrumento que te puede quitar problemas, que le puede quitar problemas a tu familia, porque al final del día, pues no, nadie se va con una mudanza, ¿no? Todos tus bienes aquí se quedan. Y entonces, alguien se va a quedar con ellos. Entonces, si alguien se va a quedar con ellos, pues por lo menos dejarlos en orden y sobre todo dejarlo de tal manera que no se peleen los familiares, ¿no? Porque ahorita hasta por una raqueta se andan peleando. O que se lo terminen quedando ni siquiera los familiares, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Porque fíjate que eso es lo que pasa. Mira, qué bueno que hiciste ese señalamiento. Lo que pasa cuando tú haces un testamento es que dices, a ver, ¿qué es lo que voy a dejar? Ah, el terreno fulano de tal. Entonces, ya el notario le dice, a ver, présteme su escritura o dígame en qué escritura está. No, pues no lo he escriturado. Ah, caray, oiga, pues es que si se muere se lo va a quedar el dueño que lo tenía, no usted, porque pues usted no es el dueño. Es que sí soy el dueño, pero no lo he escriturado. Bueno, pues entonces regularice su situación de su casa para que entonces sí lo pueda testar, para que sí lo pueda alegar, porque si no, pues ahí vamos a tener unos problemas, ¿no? Entonces, para esto también ha funcionado muy bien el testamento, te sirve como instrumento para que tú organizes tus ideas, tus cosas y pongas en orden pues tu vida de algún modo, ¿no? Oye, Javier, ¿y qué pasa con los bienes ejidales? Esos terrenos que se compran en algunas zonas del estado y que no hay una escritura, no hay una propiedad privada que pueda establecerse en un documento, pero si hay una posesión y también a lo mejor hay una construcción dentro de ese terreno. Bueno, los bienes ejidales se rigen por otra ley que la ley agraria y aunque sí existe una lista de sucesores en donde hay una lista que se inscribe en el Registro Agrario Nacional en donde dice quién es tu sucesor, quién es tu heredero, digámoslo así, este lleva un tratamiento muy diferente a la finca civil, ¿no? Sin embargo, en tu testamento también puedes decir, oye, quiero que se modifique mi lista de sucesores y además no sé ni quién está en primer lugar o en segundo o en tercero, pero quiero en el testamento dejar una cláusula donde diga que mi lista de sucesores es esta. Sin embargo, ese testamento lo tienes que escribir en el Registro Agrario Nacional. Entonces, es un tratamiento un poquito diferente porque las fincas del tema agrario más bien son derechos posesorios, no, no es tanto que seas el dueño de la propiedad porque la finca sigue siendo elegido hasta que no salga de este régimen ejidal a pequeña propiedad. Entonces, es un trámite diferente. Pero sí puedes tener tus sucesores, ¿no? O sea, quién, tus herederos o los beneficiarios. Tus beneficiarios, no más que eso normalmente lo haces en la lista de sucesores, tú vas a elegido, vas al Registro Agrario Nacional y ahí haces tu lista. Oye, Javier, ¿y te has presentado con algún caso en el que te ha sorprendido o que ha habido alguna problemática y que se ha alargado bastante al hacer un testamento? Bueno, es que hay muchas historias, hay muchas novelas, ¿no? Hay muchísimas novelas. Fíjate que un día nos tocó ahí en El Salto, donde yo soy notario, fue una señora con una bolsita de gigante, fíjate, todavía ya ni existe, pero era una bolsa gigante. Imagínense los años que tenía con su bolsita la señora, ¿no? Y traía unas 15, 20 escrituras, pero la verdad es que la señora se veía muy, muy, muy humilde y hasta se fue y se sentó y nomás no decía para qué iba hasta que ya dijo, pues vengo a hacer mi testamento, ¿no? Oye, ¿y de qué viene a hacer su testamento? ¿Qué es lo que usted tiene? Pues ya sacó su bolsita, ¿no? 25 escrituras. La señora tenía un montón de propiedades, pero no tenía hijos. Entonces todos eran para un sobrino y entonces ahí empezó a decirme, ay, este para tal sobrino, este para tal sobrino, este no, porque aunque es al sobrino que más quiero, fíjense que el otro día me dio una cachetada porque no le quise prestar para los refrescos o no sé qué, entonces ya no le voy a dejar nada. Y entonces toda una historia así, tú dices, o sea, ven a mamá cuántas propiedades, cuántas cosas y ni siquiera sabe quién se las va a dejar. Claro. Porque ni siquiera sabía cuántos sobrinos tenía en realidad. Hay unas personas que aman a los animales, a los perros, a los gatos, todo, que deciden no tener hijos y deciden abrirle el espacio de su casa a esos seres vivos y que en algún momento los hemos leído en las redes sociales decir que fueron a hacer un testamento y a dejarle sus propiedades y sus recursos en México no se puede. A sus animales. Sí. Aquí no se puede entonces. No, aquí no se puede. O sea, no le puedes dejar los bienes. Se lo podrás dejar a alguna institución que cuide animales, podrás decirle a la institución, te dejo esta instrucción para que cuides a este animalito y además le compres esta comida, etcétera, etcétera, hasta instrucciones le puedes dejar, pero el animal no puede ser susceptible. En Estados Unidos sí se puede, ¿verdad? En Estados Unidos sí puede, pero la verdad es que es hasta un medio absurdo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia o en qué se basan para dejárselo a un ser vivo que no sea un humano? Bueno, en Estados Unidos la verdad es que desconozco bien cómo funciona la ley, pero al final de aquí pues la gente somos sujetos de derechos y obligaciones y que a través de la persona pueden ser ejercidos, ¿no? Entonces el problema aquí es que el animal no lo puede ser a través del mismo ejercer su derecho, ¿cómo te lo vas a ver saber? ¿Cómo vas a saber qué quiere? ¿Qué es lo que él desea? Entonces como eso es, pues según yo todavía no existe una maquinita que te diga eso, pues aquí en México no se puede. Correcto. Hay casos o se utilizaba mucho hace muchos años que decían yo lo esquivo hasta en una servilleta y si llevo en firma es válido. ¿Eso es un mito, Javier, o qué ocurre? Existen algunas circunstancias donde si estás en el hecho de muerte y se dan porque ya vas a morir o demás, pues que tú puedas dejar esta circunstancia, ¿no? Con unos testigos, pero si no te moriste en ese momento entonces tienes que ir a hacer tu testamento público, ¿no? O sea, hay algunas circunstancias que podríamos ver que esa disposición sea válida, pero en general no es así, o sea, no funciona, tienes que ir ante un fedartario público y que te lo redacte y aparte que es la forma más válida y más cierta porque cuando tú vas con un notario público también a diferencias de otro tipo de testamentos que existen, el notario tiene un libro y el archivo de instrumentos públicos o archivo de notarías que así se llama, tiene el duplicado de tu libro y tú le das un oficio o un comunicado al registro público de la propiedad y existe algo que curiosamente también nace en este año de 2003 que es un archivo nacional de testamentos entonces si yo hago un testamento en Guadalajara lo hago en Tabasco lo hago en Baja California este archivo nacional de testamentos le llega la información de que en tal notaría esta persona hizo un testamento entonces se cruza toda esta esta información y es susceptible de consultarse cuando tú pierdes tu testamento tú puedes ir a la notaria a pedir un segundo testimonio que el notario se murió oiga no está vas al archivo de notarías y ahí está tu testamento entonces es la gran diferencia de hacer un testamento ante un notario público o no hacerlo ante un notario público entonces tiene muchas ventajas muchas ventajas aún legales pero esta parte del archivo del documento de todos estos este duplicados que existen de sacar la información no se dan en otro tipo de trámites ¿no? para toda nuestra audiencia que no sabe qué es una propiedad intestada nos puedes explicar qué es un bien inmueble intestado bueno es muy sencillo si tú tienes testamento es un juicio sucesorio testamentario y si no existe testamento es intestamentario el tipo de procedimientos son diferentes si tienes testamento pues obviamente el juez a quien tú te presentes lee qué es lo que dice el testamento que es la última voluntad de la persona que fallecía y sobre esa línea se van si no está si no existe el testamento pues entonces se van a los principios generales del derecho en donde van a decir a ver quién tiene derecho a heredar cómo lo puede heredar en la forma en que lo puede heredar etcétera etcétera ¿no? quién es el albacea quién representa a los herederos todo eso normalmente ya viene en el testamento cuando no hay testamento pues se pelean a los herederos porque quién va a ser el representante quién es el albacea quién va a administrar quién va a cobrar rentas y ahí se empiezan a ser los problemas y ahí es donde hay la diferencia de que un trámite sea corto y sencillo y económico o muy costoso problemático y engorroso entonces imagínate si es una finca que se está rentando a alguna tienda a algún local comercial o algo por el estilo y que cobres alguna renta considerable ¿quién la cobra? ¿quién es el que va a administrar? ¿a quién le reclamo que si pagó o no pagó? entonces todo este tipo de cosas normalmente en el testamento pues ya están ya están de algún modo este definidas especificadas de otra manera pues por eso se hacen los problemas por eso duran tantos años los pleitos por eso se pelean en navidad por los terrenos de la abuela porque luego pues obviamente nacen salen los hijos de riego y de temporal ahí empezamos con los problemas y ya dicen si ya está el testamento ya sabemos a cuál sí los dejaron y a cuál no los dejaron cuál hijo se portó bien o cuál hijo se portó mal y la importancia Javier de un testamento que pues también es considerado como un acto de amor ¿no? hacia los familiares amigos es un documento que justamente evita ese tipo de guerras molestias y problemas y bueno a pesar de nadie que da gusto pero y a veces también como tú dices también dentro de este amor ahí existe el amor duro también y decir oye hijo pues es que durante toda mi vida me sacaste dinero te compré una casa y la regalaste te compré un coche y el otro que ha sido muy ordenado ya le dejo una parte de los bienes y no quieras que te deje en el mismo porcentaje a ti si tú ya prácticamente te acabaste mi patrimonio ¿no? entonces muchas veces aquí es donde hay unas diferencias no sé si recuerdan una película que no me acuerdo cómo se llama que este oye ahora hasta el actor se me fue este que con Tom Cruise ¿no? si recuerdan una película es un testamento donde dice oye ¿por qué a mi hermano le dejas tanto dinero si está enfermo y está en una institución y yo que estoy bien me estás dejando tan poquito y pues yo que sí puedo salir y generar dinero y no sé qué pues se le hace una cosa injusta ¿no? entonces cuando va y le dice el abogado es que con ese dinero se paga la institución para que cuide a tu hermano y dijo ah pues si lo están pagando tanto mejor yo lo cuido y se va y lo cuida y ahí empieza todo el drama ¿no? hasta que descubre y dice no qué bien hicieron mis papás en dejar esa lana para la institución qué padre y mis hermanos cómo nos quieren nuestros papás los entiendo y ahora sí los amo ¿no? pero estaba muy enojado entonces ahí pasan estos actos de amor en donde dicen ay ¿por qué estarán haciendo eso? porque siempre hay alguna razón oye Javier hay escenarios donde evidentemente la pareja muere uno de los dos y no hay un testamento como tal ahí pasa directamente los bienes a la cónyuge es decir a la esposa ¿qué sucede en esos casos? mira ahí pasa precisamente lo que mencionábamos ahorita si no hay testamento la ley dice que los herederos son los hijos no el esposo y así dice la ley entonces si muere y no hay testamento los herederos son los hijos y la esposa o esposo pasa a ser un heredero en una misma proporción del hijo siempre y cuando no tenga bienes si esa persona no tiene bienes es como si fuera un heredero más es como si fuera un hijo más pero si si tiene bienes no heredan nada heredan los hijos entonces depende depende como sea y también depende el momento en que sea ¿no? es muy importante porque a veces por ejemplo chocan y se muere una un día y el otro al día siguiente entonces también vamos a suponer que yo me caen gordos no tengo hijos no pero mis cuñados me caen gordos entonces digo si yo me muero a mis hermanos y ella dice ah no pues también me caen gordos si yo muero a mis hermanos pero yo a ti mi esposa te amo yo si muero yo te dejo primero a ti y en segundo a mis hermanos y tú lo mismo tú primero a mí y en segundo a tus hermanos entonces chocamos y el que se muera primero son los hermanos que van a gozar la herencia porque si yo me morí primero tu esposa me heredas y por coincidente sus hermanos o sus hermanos son los que heredan todos los bienes si tú mueres primero como yo heredo los que heredan son mis hermanos entonces también tienen que ver mucho los tiempos los momentos las circunstancias en como en como uno fallece hay veces que los hijos fallecen antes que los papás y entonces se considera que esos eso esas disposiciones son caducas porque pues se murió antes de que antes que yo oye y en el caso de una persona sola que digamos tiene tiene bienes para dejar que no tiene familia quizá que es una persona mayor y lo platico por un caso particular que alguna vez me comentaron de una persona que tenía tres casas tenía por ahí algunos terrenos en Tapalpa tenía algunos vehículos él muere hace su testamento muere pero nunca nunca supo nunca se supo a quien le dejó está obligado el notario a decir oiga ustedes le dejaron esto si si el heredero nunca se enteró si el notario se entera sí pero es también difícil que el notario se entere primero que se murió y segundo pues que no llevaron el juicio sucesorio cuando intentan regularizar estas propiedades normalmente o sea siempre el trámite ya sea que hagas un juicio sucesorio ante el juez o ante el notario que ahora ya se puede a partir de un par de años para acá si haces el juicio sucesorio en cualquiera de las dos vías hay la obligación de la autoridad de solicitar a este archivo nacional de testamentos que te pasen la información si la persona que falleció había hecho testamento entonces llega la información y tú dices ah mira si existe un testamento y ahí ya dice quién para quién pero en el mismo ejemplo que tú pones que no dejó testamento que no hay herederos que no tenía hijos que no tenía nada la ley también señala que en ese caso cuando no hay herederos de ninguna especie se va a la beneficencia pública ok además de ese trámite del juicio cómo se puede reclamar la herencia de algún familiar bueno tú te enteras obviamente que fallece y tú dices oye según yo no tenía hijos y yo soy su sobrino más cercano entonces tú denuncias el juicio sucesorio y ahí aparece toda la información y tú dices pues yo ignoro si hay otros otros este herederos que sean que tengan derecho a heredar pero de los que yo sé nada más yo y entonces el juez verifica y si pues fuiste el único que reclamó el único que fue y el único que estuvo pues entonces aunque no esté en el en el acta o en el documento no bueno si viene en el testamento es el que venga en el testamento es más tú puedes iniciar muchas veces fíjense muchas veces inician los juicios sucesores o los juicios sucesorios perdón los acreedores porque a mí me debes una lana y entonces te mueres y digo ay pues a poco ya se murió ya no me va a pagar no pero si tenía bienes entonces yo acreedor demando denuncio el juicio sucesorio para que salgan los herederos y salgan los salvajes y salga quien sea que sea para que con el haber hereditario me paguen entonces ya me pagaron ah pues ya lo que sobró ahí pelínse los herederos no con lo que sobró si es que sobró y procede claro ahora si no había bienes pues ya que me pagan pues ahora si que ya se murió pues si no tiene bienes pues con que me pagan Javier que están haciendo los notarios contra la suplantación de identidad que es un problema que hemos visto muy denunciado ha sido un problema muy fuerte y ha sido un problema que casi todos los notarios hemos sufrido porque pues también la delincuencia ya está muy moderna ya hacen van y sacan identificaciones este desde el INE y son identificaciones reales y entonces vienen contigo traen tu foto traen tus datos yo te veo y pues si es entonces y a la hora resulta que no era o que estaba suplantado o como los coches estos los gemelos los gemelos hazte cuenta que hay un gemelito tuyo y vendió tu casa entonces ha sido muy complicado este proceso sin embargo en los últimos dos este dos administraciones del colegio de notarios junto con esta administración del gobierno del estado han tomado algunas decisiones bastante acertadas una para hacerte tu escritura necesito que tú me traigas tu escritura original antes con una copia certificada se podía hacer la ley lo permitía ahorita ya no entonces bueno ahí hay un filtro de que bueno si tenías tu escritura original pues quiere decir que si eras ¿no? primera este segunda ya hay que ahora ya sacaron como como programa piloto los biométricos los biométricos tienen dos tres años que se utilizan de dos tres años hacia atrás no había manera yo de dónde sacar tu información entonces yo no sabía si tú eras tú entonces si ya ahora pones una huella sacle tu foto y me dice que si eres tú bueno pues ya este ya tengo alguna tranquilidad de que de que si eres ¿no? y aún así se han suplantado porque vienen desde origen las identificaciones falsas y y dentro de esto dentro de todo esto también pues viene este tema de de la consulta con el notario normalmente cuando tú te sientas con el notario y le empiezas a platicar es que mi casa y mire que esto entonces dices no pues este señor si es el dueño pero hay veces que no saben ni dónde está hasta la finca ni cómo la adquirieron y oiga y aquí dice que el avalú que tenía un hoyo no pues cuál hoyo no a veces ni siquiera saben y luego hay un hay un dato a veces que pues hay eso ya te lo da la práctica en donde compraron un mes un mes atrás y un y ahora un mes después la están vendiendo y por qué la compró y la está vendiendo de manera inmediata no aquí algo está pasando entonces por eso esa plática con el notario también es tan importante ahora yo les doy un consejo y y y no me ha fallado cuando tú quieres realmente verificar un inmueble ve y pregúntale a los vecinos claro cuando tú vas y platicas con los vecinos oiga este señor era el dueño normalmente dicen sí es a fin que está en problemas ese no es el dueño si han querido robar esa casa muchas veces uy fíjese que ahí mataron a un mono y se robaron los papeles y fíjese y los vecinos somos chismosos entonces ese es una una un buen consejo no checa con los vecinos si si está bien tu propiedad que quieres comprar y ahí te das cuenta tú mismo te das cuenta si sí o si no y una que también nosotros decimos oye están vendiéndote una casa de 10 millones y te la están dando en 5 pues algo no está bien no correcto no es que esté barata oye Javier recapitulando un poco el tema de lo del testamento para hacerle pues como un llamado a nuestro auditorio no se necesita tener mucho para ir y dejar las cosas bien porque luego de repente hay como la la el prejuicio de que pues tengo muy poquito no tiene caso señor que tenga 5 mil hay que dejarlos bien repartidos fíjate que no se necesita ni estar viejo porque hay veces que y más ahora no porque hay niños ya youtubers y que están muy jovencitos y ya tienen mucho capital este o un artista un futbolista ya tienen capital entonces ya ya tienen que entonces la edad no es un tema el tema de tener mucho tampoco es un tema porque a lo mejor yo digo sabes que todo lo que tenga y llegue a tener sabes que puse un puesto de tacos y me está yendo a toda madre entonces a lo mejor en dos años tengo mucho pero hoy quise hacer mi testamento porque me siento mal o por lo que sea que sea ¿no? porque es más vi que había promoción del mes del testamento y dije voy a ir a hacer mi testamento ¿y cuánto cuesta un testamento? buen tema para este para este año la tarifa oficial son dos mil ciento cincuenta pesos esto incluye absolutamente todo ¿qué es todo? normalmente los notarios tenemos que dar un aviso que cuesta tenemos que usar los libros de la notaría que cuestan y empastar el tema que cuesta y obviamente emitirte a ti una hojita especial que es un papel este testimonio se llama que es papel de seguridad y más que cuesta ¿no? entonces muchas veces cuando haces una escritura te ponen más folios más esto más lo otro más no sé cuánta cosa ¿no? aquí no aquí es los dos mil mil ciento cincuenta pesos te incluye absolutamente todo impuestos gastos honorarios absolutamente todo ¿y los herederos pagan impuestos a la hora de recibir? o sea ¿el estado cobra algo por esta herencia? sí y fíjate que hasta eso cambia depende del municipio este hay municipios como Zapopan que que lo que tú heredes no te cobra el impuesto de traslado de dominio o transmisión patrimonial como se llama aquí en Guadal aquí en Jalisco y otros municipios donde te cobran todo ¿no? o sea no hay descuento por nombres nombres no pues es más la mayoría de los municipios cobra la mayoría de los municipios y Guadalajara también este no más que hay hay una hay una tablita en donde creo que creo que es hasta un millón de pesos ya lo que exceda de un millón pagas ese es el traslado de dominio ese sí lo pagan todos y todos lo pagan y a nivel federal ya el tema del impuesto sobre la renta por ganancias y demás ese sí está exento por herencia todo lo que tú adquieres por herencia no pagas impuesto sobre la renta y si mi familiar está en el extranjero e hizo allá un testamento ¿cómo puedo cobrarlo aquí en México? ¿tengo que ir directamente allá? bueno si hiciste el testamento allá primero hay que validarlo en México y una vez que está validado en México esto es un procedimiento pero también ese testamento es válido aquí todo septiembre la promoción de los dos mil cincuenta pero tengo entendido que por ahí se prolongan hasta octubre lo que pasa es que fíjate lo que pasa es que normalmente pues las notarías que abrimos de nueve a seis de la tarde entonces tenemos ahí ocho horas laborales entonces pues te tardas en que le preguntas a la persona qué va a hacer cómo lo va a hacer en que redacto el testamento por ponerte un ejemplo me tardo un par de horas entonces luego ya llega el otro cliente y quiere un testamento entonces pues no ajusta el día para poder hacer los testamentos que te llegaron ese día entonces lo que pasa es que vos das citas para el siguiente día y ya cuando quieres pues ya te acabó septiembre y ya estamos en octubre entonces lo que ha pasado los últimos cinco años es que ya no ha sido el mes del testamento sino el bimestre del testamento ya tienen cinco años que son septiembre y octubre y yo creo que este año va a pasar igual va a ser septiembre y octubre pero normalmente se llama septiembre mes del testamento pero tenemos septiembre y octubre y el resto del año cuánto cuesta el testamento para que sepan y que vayan en septiembre que cosas para que vean el descuento fíjate que el arancel señala hasta 17 mil pesos la verdad es que creo que ningún notario de Jalisco cobra eso espero que no me dejen este animal pero si normalmente andan entre 5 8 o 10 mil pesos entonces si si lo normal son 8 o 10 mil pesos pues que te cobren 2 mil 150 muy bueno es el 25% entonces realmente si es más más barato y que no confundan porque una cosa es el testamento que este insisto es determinar la última voluntad lo que quieres que pase cuando fallezcas y otra cosa es el juicio sucesorio porque el juicio sucesorio si es un juicio si hay que llevar todo un trámite depende en los bienes que tengas depende en las broncas que tengas si tienes deuda eso no tiene que ver con el mes del testamento eso es un juicio sucesorio de alguien que ya falleció es el trámite como tal esto nada más es el mes del testamento mi querido Javier Alejandro Macías Preciado notario y bueno muchísimas gracias por esta entrevista ilustrándonos de septiembre el mes del testamento por favor una invitación para toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha aquí en las redes sociales y se animen y se animen en verdad a hacer su testamento pues que vayan con cualquier notario del estado de Jalisco que no es nada caro que no es nada complicado necesitan su identificación y que se animen a hacer su testamento muchísimas gracias Javier por esta entrevista para Personalism gracias compañeros reporteros gracias igualmente y bueno muchísimas gracias a ustedes también espero que les haya gustado esta entrevista aquí en Personalísimo de Tráfico ZMG soy Jorge Belletti nos vemos y nos saludamos próximamente hasta pronto Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast